En los Juegos Olímpicos de Tokio que comienzan el próximo 23 de julio, habrá más de 50 disciplinas. Muchas clásicas y conocidas por todos, y otras no tanto. Pero ¿cuál es la favorita de los que somos parte de Vorterix? El primero en contarnos es uno de los conductores de Queridos Humanos, Homero Pettinato. A ver, mi favorito es el curling, lejos, el que van con los escobillones para que avance el disco, eso me vuelve loco. De hecho quise hacer curling, fui a Canadá, todo, me anoté, mi viejo puso la teca, todo en la escuela de curling y no me dio el físico. No, Homero, pará. El curling es disciplina a los Juegos Olímpicos de invierno. Para disfrutarlo vas a tener que esperar a la edición que va a tener lugar en Pekín en el mes de febrero. Los que se hacen ahora en Japón son de verano. Ah, qué bajón. ¿Es de invierno? ¿Por qué de invierno? ¿Tiene hielo? No, no. Entonces vamos con uno de playa. Yo era muy bueno haciendo castillos, pero todavía no lo aceptaron como disciplina olímpica. También soy muy bueno barrenando con el pecho, porque se me pone, porque el tema de, no sé si lo llegas a ver ahí, pero la forma de mi cuerpo hace un barrenador. Dog surf, ¿qué te parece? ¿La que ponen al perro arriba de la tabla de surf? No, no. Pero si no, pongámosle beach volley, beach volley me gusta mucho, y el surf. El surf es olímpico. ¿El surf es olímpico este año o no? Este año debuta el surf como deporte olímpico y no contaremos con Usain Bolt. Pero estaremos atentos a nuevos récords y a ir conociendo los deportes favoritos de nuestros compañeros, y por qué no de ustedes.